Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Bueno, como están viendo en el título, me voy a Twitch. Bueno, re exagerada, re sensacionalista con el título. Bueno, está bien, no es clickbait porque es cierto, me voy a Twitch, pero no voy a dejar de estar en YouTube. Simplemente este video es para comentarles que a partir de hoy comienza mi canal de Twitch, el cual va a ser canal de, nada, distracciones. Vamos a estar charlando, vamos a estar jugando diferentes juegos. Esto es algo que ustedes me pidieron un montonazo desde hace ya mucho tiempo, pero yo no estaba pudiendo congeniar todo porque realmente este canal, el canal de reviews, me lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo y no me estaba pudiendo acomodar los tiempos para poder hacer todo. Pero bueno, a partir de hoy, ¿qué es? A ver, vamos a ver qué día es hoy. A partir de hoy, 10 de marzo del 2022, vamos a arrancar el canal de Twitch. Por si no sabes cuál es mi canal de Twitch, te lo dejo acá abajo en la descripción. Tengo entendido que por ahora, si vos lo pones en el buscador, como que no aparece, así que te recomiendo que entres por el link por si te querés suscribir o querés ir a verme. Lo bueno de si me empezás a seguir, vos vas a ver cuando entres a Twitch, que hay una partecita que dice seguir y tiene un corazón. Si vos me seguís, cada vez que yo haga una transmisión, te va a llegar una notificación a tu celu, o sea, o al mail, o si vos tenés Twitch en tu celular, te va a aparecer la notificación, porque yo no voy a estar avisando cada vez que streamee. Bueno, les cuento cómo va a ser la dinámica del canal entonces. Muy bien, este canal va a seguir exactamente igual, acá no va a cambiar nada, vamos a seguir haciendo reviews, vamos a seguir haciendo todo este tipo de cosas, y de la misma manera, la misma cantidad, todo igual. Lo único que va a cambiar es que algunos días a la semana, yo espero que tres días a la semana, todavía no estoy segura, a las 22 horas, hora argentina, así que si ustedes son de otros países, pongan en Google 22 horas argentina a ver en qué horario es en su país, vamos a estar en Twitch. Así que es twitch.tv barra Yulikovian. Agradecería muchísimo que me vayan a apoyar, porque la verdad me da bastante miedo arrancar algo en vivo, o sea, es algo que no estoy acostumbrada a hacer, pero realmente creo que la vamos a pasar súper bien, me gusta. La idea de interactuar con ustedes un poco más cerca, de poder responder sus preguntas y que podamos jugar y todas esas cosas, así que la verdad que estoy bastante, bastante contenta con el tema. Esto no va a quedar acá, porque obviamente hay gente que no va a poder mirar esos streams en Twitch al horario que van a hacer, o por ahí no tiene Twitch y no se lo quiere hacer, o lo que sea. Entonces, también lo que va a pasar es que yo ahora tengo un editor, que es mi mejor amigo Ariel, que va a ser el encargado del canal de juegos, ¿sí? El canal que solía ser Yuli Sims, ahora es Yuli Twitch, ¿sí? También se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Este canal de YouTube lo que va a hacer es tener todos los streams, pero editados, ¿sí? Como para que sea más fluido y para que sea un video de YouTube, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes no llegaron a ver la transmisión o quieren ver, no sé, algo más corto, algo más rápido y fluido, pueden ir al canal Yuli Twitch y ver todos los streams ahí, ¿sí? Probablemente hayan video casi todos los días en este canal, así que realmente va a estar muy copado. Y es más como para distenderse, es más como para mirarme jugar y perder en todos los juegos, básicamente. O, bueno, para hablar y cosas así. Sí, eso es mucho más distendido, así que si quieren pueden ir a seguirme a Yuli Twitch. Vamos a jugar a varios juegos, no sé, por ejemplo, el God of War, vamos a jugar a veces a los Sims también, porque hay historias muy piolas. Podemos llegar a jugar a GTA. Vamos a hacer una sección que se llama Juegos Falopa, que van a ser juegos de cualquier cosa, o sea, esos juegos rarísimos en Steam que hay. Bueno, los vamos a bajar y vamos a jugar y vamos a probar cosas graciosas y raras, vamos a jugar juegos de terror, o sea, vamos a tratar de jugar a todos los juegos que podamos como para divertirnos. Esa es la finalidad de ese canal, ¿sí? Entonces, para recapitular, te podés suscribir a cualquiera de estos canales. Si tenés este canal, que es Yuli Kovian, que va a seguir siendo de reviews, tenemos mi canal de Twitch, que va a ser twitch.tv barra Yuli Kovian, te lo voy a dejar acá abajo en la descripción, te recomiendo que entres por el link, porque como te digo, a veces no sale en el buscador todavía. Y vamos a tener el canal de Yuli Twitch en YouTube, el cual va a tener todos los extractos, ediciones y clips de Twitch, ¿sí? Que van a ser graciosos, un poco más llevaderos. Así que bueno, gente, les voy a dejar los tres canales acá abajo en la descripción y espero que me puedan acompañar hoy a las 22 horas en Twitch. Muchísimas gracias por apoyar y bueno, nos vemos en unos días con un video nuevo o si pasas hoy a la noche, nos vemos hoy a la noche en Twitch. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.